¿Por qué no? A ver, este Eifer que he tenido, lo tengo aquí desde hace tiempo. De aquí, de los criminales más tontos, a ver. Vamos a ver. Esta película es brutal. Cuando al final, que se da... ¿Cómo olvidar cuando nos robaron nuestro primer celular? Típico de aquí en Latinoamérica. Pues, no hace falta explicar algo de lo más normal, lastimosamente. Aunque eso sí, en este caso veremos cómo a los ladrones se les hace cada vez más difícil robar sin que terminen linchados, golpeados o hasta incluso obtener la morición. Hermano, es que hasta para robar se necesita estudios, ¿verdad? Teniendo en cuenta que literalmente en mi país... En mi país sucedió esto, espérate. Ladrón se olvida de tirar de nada. O sea, esto fue en mi país, ¿eh? Pero hay que ver cómo es que esto demuestra cómo se necesita... Cómo se necesita... Hasta para algo se necesita... Hasta para esto se necesita estudiar, ¿eh? Por la lata, esto... Bien, Ecuador olvidaron que tenían una granada dentro del carro que ya habían activado, lista para ser lanzada. Y vean ustedes, termina estallando dentro de la unidad con todos los ocupantes en su interior. Quédate cuenta, ahora para lanzar una granada se necesita estudios, ¿eh? Porque si no terminas como este pendejo, ¿eh? Si no terminas como el pendejo que se olvidó de... Terminas como el pendejo que se olvidó de lanzar la granada, ¿eh? Mira, 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 mira. Cuatro de estos sujetos perdieron la vida. Los otros dos están muy graves, según las... Es que lo peor de todo es que eso sigue en mi país, ¿eh? Ecuador. Me cago en la puta. Es que hay que ver que hasta para eso se necesita estudios, cabrón. Como se dice, nada es fácil en esta vida. Y mucho menos para estos ladrones que obtuvieron lo que merecían. Sin más, el iceberg de los ladrones más tontos, y re estúpidos, en algunos casos. Nivel 1 Arrepentido De por sí, este caso no incluye a un estúpido de por medio, aunque si nos presenta un caso, muy inusual. Todo empezó cuando Eduardo Plasencia, de 42 años, intentó robar dentro de un gran banco de la ciudad californiana. Aquel hombre amenazó... Tenía que ser estadounidense, me cago. ...con estallar explosivos en el lugar, si no recibía un monto exorbitante de dinero. Cuando parecía ser un robo perfecto para Eduardo, justo en ese mismo lugar, se encontraba un antiguo vecino suyo, llamado Michael Armus, de 69 años. Este se le acercó, preguntándole el motivo de... Ah, o sea... Es que ni siquiera Máscara utilizaba el mamón. Como su de 69 años. Este se le acercó, preguntándole el motivo de su acción, y por qué decidió tomar aquel rumbo, a lo que Eduardo, frustrado por toda la situación, decidió pedir perdón y arrepentirse de lo que estaba a punto de hacer. Aún así, aquel emotivo momento no se... Ay, no, le hizo un... Le hizo la de Naruto, la de... Yo antes eras como tú, ¿por qué te convertiste en esto? Salvo a Eduardo de ir a la cárcel, pagando algunos meses en prisión. Espérate, espérate, espérate. Espérate. A ver... A ver... El mesías de la mediocridad. Ay, qué bueno. El mesías de la cárcel, pagando algunos meses en prisión. Esto demuestra que en ciertas ocasiones podemos recapacitar y corregir los errores en los momentos menos esperados. Ladrona con ansiedad. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Los errores en los momentos menos esperados. Ladrona con ansiedad. Ay, vete a la verga. Es que ahora todos los ladrones también tienen problemas psicológicos. Me cago en la puta. En junio del 2023 ocurrió otro caso insólito en el que esta vez la víctima no tuvo miedo, pero el ladrón sí. Sucedió en una tienda de comida en Batalona, España, donde una señora encapuchada ingresó horas de la... Ay, pero es que los españoles tienen un problema con la depresión y la ansiedad. Literalmente es que toda la población está... Está de mail. Toda la población literalmente piden ayuda con los psicólogos. Porque que tengo ansiedad, que tengo depresión, que no me hablan, que estoy solo, que mi perro no me quiere. Ay, ay, ¿cuándo se van a conseguir un problema en serio? Un problema verdadero, sus amores. Con un cuchillo en mano. Eso más parece una hacha de cocina, pero bueno. Cuando reclamaba el dinero al cajero que se encontraba en la tienda, este de manera tranquila, decidió decirle a la señora de que no tenía el suficiente dinero para entregarle. Luego de varios minutos, donde la mujer amenazaba al empleado, la mujer decidió salir del lugar, simplemente porque según ella, le había dado un ataque de ansiedad. Según el hombre que apareció en la cámara de seguridad, intento sacar a la mujer en contadas ocasiones, sin tenerle miedo a la muerte, ya que la señora contaba con un gran cuchillo en sus manos. Aunque no haya paz. El señor dijo, ¿sabes qué? Si voy a morir, que si me toca morir hoy día, pues muero, pero no voy a morir de lleno de miedo. Voy a morir teniendo un buen par de huevos puestos, ¿eh? Ay, puta madre. De Alabama, Estados Unidos, siendo esta vez, un tipo que ingresó a horas de la madrugada, con intenciones de robar tanto el dinero, como algunas botellas de licor. Bueno, al menos tenía un poco de IQ, como para enterarse de que el establecimiento contaba con cámaras de seguridad, es así, como se cubrió el rostro, y se dirigió a la caja registradora. Se hubiese salido con la suya, a no ser por las botellas de ron, al cual el hombre no pudo resistir, dándole un sorbo, y terminando por beber. ¡Hijo del diablo! O sea, vos debes de llevarte la botella para irte a tu casa y emborracharte bien tranquilo en tu casa, vos dijiste, ¿sabes qué? No, me emborracho a qué. Ay, si me atrapa, me atrapa. Cuatro, siete y diez botellas, hasta quedar reseco en el piso. A pesar de ello, el hombre pudo levantarse momentos antes de que los dueños llegaran al establecimiento, lo que le dio tiempo a agarrar la bolsa donde supuestamente había llenado el dinero y largarse. Pero no puso nada. Lo malo es que ni siquiera había intentado abrir la caja luego de su mini fiesta la noche anterior. Ya, no me sorprende. Peor aún, cuando fue encontrado por policías del condado bebiendo las botellas robadas junto a sus amigos. Ya de ahí, fue llevado a la cárcel y multado por todas las botellas que se tragó. Christopher Batman. Así es. Este tipo tiene de apellido Batman, aunque no le hace justicia a su apellido. Todo ocurrió en 2015, al sur de Gales, donde este tipo intentó robar dentro de un hotel usando una bolsa como máscara. El plan le hubiese salido perfecto, a no ser por la estupidez que cometió quitándose la máscara justo cuando pasaba cerca de una cámara de seguridad. ¡Ay! Este tipo es una vergüenza para... Este, este... O sea, no mereces este apellido. ¿Cuántas personas no estarían matando para tener el apellido Batman? Literal, ¿cuántas personas no estuvieran matando para tener un apellido que suene como Batman? Y vos eres una mierda. No, no, no. Literal, vos sos una mierda. Una decepción para ese apellido. No te mereces ese apellido. No mereces. Por ese motivo, Batman fue capturado momentos después de haber perpetrado el robo, siendo capturado y recibiendo una multa de 1.300 dólares. Los ninjas, unas cámaras de seguridad en Brasil, han... Espérate. ¿Cuánto es el sueldo básico en Estados Unidos? El salario mínimo federal es de 7.25 por hora. Esta tarifa se aplica. La cantidad propina más 2.13 debe llegar por lo menos a 7.25 por hora. Ya, pero ¿cuánto es el salario mínimo? Lo que te estoy preguntando. No, no, no. Estoy preguntando cuánto me pagan por hora. Te estoy preguntando cuánto sería en total. Pendejo. Ay, qué pendejo, eh. Mira que le haces una pregunta fácil a Google. Mira que le haces una pregunta fácil a Google. Igual así no te lo responde. Fíjate. He captado el momento donde unos ladrones no solo terminaron haciendo el peor ruido posible, sino que ni siquiera llegaron a robar un televisor de una casa debido a que la rompieron. El hecho ocurrió en 2019 y mostró a los tres ladrones que intentaban robar las cosas de la casa. Al parecer se encontraban tan ne... Ay, y es que te lo vuelvo a decir. Es que hasta para robar ahora se necesita estudios. Seriosos que al ver la mini... Es que hasta para robar ahora se necesitan estudios. Una cosa en el piso se tropezaban una y otra vez, llegando incluso... Mano, una pregunta. Debes de estar jalando como pendejo, digo yo. ¿Qué tal si hubieras desconectado a la televisión? Debes de estar jalando como pendejo. A ver. No sé si la televisión se podía desconectar, eh. Pero no te costaba nada revisar si la televisión se podía desconectar, eh. No te costaba nada. Malograr el televisor. Al ver cómo hicieron tremendo desmadre, decidieron abandonar la zona, dejando todo en un completo desorden. Esto sí que es un robo, eh. Esto sí que es un robo. Humor rostro hasta me río porque una tele... La televisión. Muy bueno. Si una persona se cree helicóptero Apache, ¿por qué una televisión no se puede identificar con un ventilador? Acaso está mal. Ya que ni siquiera los policías, necesitaron hacer una investigación súper compleja, como para atrapar a esos ladrones. Ya que, los muy pendejos se autoencarcelaron, por así decirlo. Todo este hecho ocurrió en la ciudad de Capiata en Paraguay, donde dos personas en moto, persiguieron a otras dos personas, con la intención de robarles todas las cosas de valor que tenían. Para la suerte de las víctimas, pudieron esconderse dentro de un departamento policial, ya que era imposible que esos dos estúpidos serían capaces de ingresar a aquel departamento. Nadie me dice qué tan estúpido puedo ser. Entrar al departamento en policía. Estuvieron muy equivocados. Los dos ladrones no solo entraron rápidamente al lugar, sino que, por más tonto que suene, ingresaron con arma en mano, listos para atacar al... Yo creo que los ladrones sean tan estúpidos para entrar aquí con la policía, ¿eh? Los ladrones. Nadie nos dice qué tan estúpidos podemos ser. Entremos armados y disparando. 25 oficiales que se encontraban en dicha zona. Es evidente que terminaron capturados y menudos ciegos que ni siquiera se percataron del gran letrero en la entrada que decía Policía Nacional, Comisaría 32, Cabeza de Caja. El 7 de junio del 2023, un tipo decidió robar una tienda estadounidense usando una simple caja de cartón. Lo más lamentable de todo es que, aparte de que la caja se le caía a cada rato, también se le dificultaba caminar con aquella caja que ni siquiera tenía agujero. Digo yo, digo yo, ¿qué tan difícil es? Yo qué sé. Que, por ejemplo, ahorita que estoy en internet, ¿no? Poner esto, así, y comprarte una sencilla. Digo, o si Asia no quiere máscara de lana, ya simplemente máscara. Por así decirlo, digo, digo, qué tan difícil es ir a una tienda de disfraces, comprarte una máscara, y listo. Qué tan difícil, no creo que te cueste más de 10, ¿eh? Digo yo, digo yo. Digo yo, qué tan difícil. Su cara fue grabada por una cámara de seguridad en el establecimiento, y horas más tarde, fue capturado ebrio, cerca de un bar, mientras tomaba unas cervezas con sus amigos. Ya. Es más, ni siquiera intentó escapar de la zona, sabiendo que había cometido un delito, siendo... Lo más insólito del caso, que aquel bar se encontraba a unas cuadras del lugar donde se... Ah, qué hijo de... Ah, por lo menos el pendejo dijo, ¿sabes qué? Se me vio la cara, creo que mejor voy a ir con este dinero al bar de aquí al lado, me tomo una cervecita, ya para que venga la policía ahí, y no hago tonto pedo, ya está. Había cometido el atraco, con maniobras. Ya sería tonto de su parte, intentar robar teniendo múltiples discapacidades. Eso ya sería... No me... No me jodas, no me jodas. Ay, por Dios, ¿cómo están las personas actualmente? ¿Cómo están las personas actualmente? Y a llevar las cosas a otro nivel, pero, aunque no lo crean, veremos uno de los casos más XD que han sucedido. En el año del 2020, un joven... Déjame adivinar, estadounidense, ¿no? De 19 años entró a una joyería en Brasil, con intenciones... Ah, Brasil, ah... Ah, vale, eso explica por qué tiene tanto dominio de las piernas, vale, vale. Confusas para los empleados, debido a que aquel hombre era inválido, no tenía brazos, era sordo mudo, y sujetaba una pistola con su... Ay, pero qué hizo este güey en su anterior vida, sin brazos, inválido, sordo mudo, o sea... ¿Qué hizo este güey en su anterior vida? O sea, fue Hitler, fue Bin Laden, fue Pablo Escobar... Ah, qué hijo de puta. Sus pies. La verdad, no puedo creer cómo rayos el tipo podría ser capaz de jalar el gatillo, aunque no sé, dejémoslo en un dilema. Lo peor de todo, es que el tipo ni se dio cuenta que la policía ya estaba esperando su salida de la joyería para capturarlo, aunque luego de unos largos minutos, decidieron sacarlo, debido a que ni sabía cómo abrir la caja registradora. No me digas. Un tipo en silla de ruedas que utiliza, que literalmente está sosteniendo una arma con su pierna, no sabía cómo abrir la caja registradora o la caja ahí con el dinero, falla. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Aquel hombre fue arrestado, y lo más random de la situación es que su pistola era un simple juguete. Ah, viste la vida. El ladrón con fetiches raros. En la ciudad de Bradendon, Florida, se buscó por parte de la policía a un hombre sospechoso, el cual había entrado a una casa, con intenciones, muy extrañas. Eran los tiempos de cuarentena del 2020, y los policías, advirtieron a los hogareños de los alrededores, el cerrar sus ventanas y echar candados a sus puertas, para que así, no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes. Todo esto, debido a que en horas de la madrugada, un tipo el cual hasta el día de hoy no ha sido encontrado, ingresó a una casa, para únicamente lamerle los dedos de los pies, a un hombre el cual estaba durmiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira que yo soy el güey de fetiches raros. Literalmente, soy el güey de fetiches raros, que ha tenido un chingo de todo tipo de novias. Pero, ¿por qué un güey entra a la casa de alguien solo para chuparle los dedos? Entendería que entrar a la casa para violar a alguien, porque eso es lo que hace un violador. Pero, ¿quién entra a la casa de alguien simplemente para chuparle los dedos? Imagínate la morra que estaba desnuda haciéndose una paja, ver a un hombre entrando a su casa y decirle, Che, ¿te puedo chupar los dedos? ¿Sí? Vale, gracias. Y se va. Imagínate vos. Imagínate vos, vos estás desnuda haciéndote una paja, entra un hombre desnuda, entra un hombre diciéndote, ¿te puedo chupar los dedos? ¿Sí? Vale. Chao. No, no. Ay, no. Es que la gente es rara. Cuando el afectado se levantó y vio al tipo, le gritó que saliera de su casa, mientras intentaba golpearlo, terminando con el intruso, escapando por la ventana, para nunca más ser visto. El hombre afectado denunció el hecho, pero hasta el día de hoy nadie pudo encontrarlo. La ley del hielo. En esta ocasión, un hombre afroamericano, decidió ingresar a un salón de belleza, pensando de que sería dinero fácil para aquel ladrón. Lo que no sabía, es que todas las personas del establecimiento, lo ignorarían, épicamente. A pesar de que el hombre amenazara a todos con sacar una pistola, las personas ni se inmutaron, provocando que al ladrón no le quedará de otra, que escapar del lugar, sin haber robado absoluto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando vos amenazas a sacar con una pistola, solo me dice dos cosas. Una, o que no eres capaz de tirar del gatillo, o que no tienes nada. Porque si tuvieras realmente una pistola, no tendrías que amenazar con que voy a sacar con una. Simplemente entrarías con una arma armada, y listo. Y a la misma vez, y lo va a lo mismo, si vos amenazas con sacar una pistola es porque posiblemente no seas capaz de tirar el gatillo, por lo cual tampoco es que me debo de asustar. Es eso. Ahí viene el problema. Claramente que también es jugártela, porque imagínate que realmente el ladrón te lo diga de amablemente, no quiero sacar la pistola, no quiero hacerte daño, dame todo lo que tengas, y listo. ¿Vos te negas? Ah, mira que te lo avertí. Saca la pistola, te mata. Si hubiera evitado esto, si hubieras hecho caso. Esas son las tres probabilidades. La señora yéndose de poco a poco. Chale, ya no le tiene ni miedo a un negro armado, che. Hasta donde hemos llegado con esto de no al racismo. Antes era más fácil. El ladrón respetuoso. Ocurrió el 2014 en el Reino Unido, siendo protagonizada por un tal Lukasz Tchochnowski, el cual se quedó dormido, mientras intentaba robar dentro de una casa. O sea, el tipo era tan inservible, que ni siquiera servía para robar. Todo comenzó cuando Lukasz de 28 años, ingresó a la vivienda de una pareja, conformada por Martin Holby y Pat Gyson. Mientras ellos no se encontraban en casa, aquel joven aprovechó e ingresó a la casa sigilosamente. Y lo más random de todo, es que aparte de quedarse dormido, limpió la ropa de la pareja e incluso... Lo peor de todo es que no me río, porque literalmente en Estados Unidos hubo un caso de una señora que por aburrimiento entraba a la casa de personas que no estaban en ese momento en la casa y se ponía a limpiar la casa para luego dejarle una nota con su nombre, su dirección y cuánto le debía por la limpieza. Y te lo vuelvo a decir, era una señora que lo hacía simplemente por aburrimiento, porque no tenía nada mejor que hacer. Que entrar a casas en las que los dueños no estaban en ese momento y ponerse a limpiar esas casas. Es ahí el problema, ¿eh? Es ahí el problema. Ah, qué hijo de puto. O sea, mientras le limpio, le lavo, le arreglo todo. Todavía yo le tengo que pagar. Ah, qué hijos de puta que son. Hay que ver que ya no hay humildad en esta... Ya no hay gratitud en la humanidad, ¿eh? No se sabe por qué de la nada el tipo decidió limpiar la casa de sus víctimas, aunque bueno, de seguro debió ser parte de su plan para que así se apiadaran de él, o simplemente su mente hizo un reinicio en el sistema y pensó que era su casa. Un ladrón muy raro. No hace falta explicar detalladamente lo que pasó aquí, ya que ni la policía sabe el por qué este ladrón cometió un delito estando completamente desnudo. El juez. Señor, ¿por qué robó estando desnudo la persona? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿En qué ley dice que yo tengo que robar con ropa puesta? ¿Qué ley dice eso? En ninguna. Ahí está. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y es que, el mayo de 2023 en Colombia, cámaras de seguridad captaron el momento donde un tipo sin ropa intentó ingresar a una bodega ya cerrada para aparentemente robar o quién sabe. La persona es un ras. Fracasar sus intentos de ingresar ilegalmente, el tipo solo se digna a jalar uno de los cableados que colgaban al lado de la bodega para luego huir con rumbo desconocido. Aunque no lo crean, ese tipo aún no ha sido encontrado. Imagínate vos detener a todos los sospechosos, decirte, en la grabación se ve que el güey tiene un lunar en la punta de la verga. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos damos a todos los sospechosos y le vemos si tienen un lunar en la punta de la verga? Ay, lo peor de esto es que estas personas raras son las que no se atrapan. El güey que chupaba los pies no fue atrapado. Este huevón no fue atrapado. Es que hay que ver cómo los raros se salvan. Hay que ver. Hay que ver. Nivel 3 Unos ladrones, bien ciodos. Puede que sea ese el motivo por el cual unos ladrones dejaron caer más de 7 millones de pesos argentinos. Ah, son argentinos. Hermano, no son ciegos. Son argentinos. Le estás pidiendo que piensen. Ya de por sí les cuesta respirar y le estás pidiendo que piensen para que se den cuenta si la maleta está asegurada o no o si la maleta está abierta o cerrada para que el dinero no se les caiga. Hermano, estás pidiendo mucho. Le estás pidiendo mucho, hermano. Estás pidiendo mucho. Estás pidiendo mucho. Le estás pidiendo mucho literalmente a una gente que en su país tiene un ministerio de la mujer. Le estás pidiendo mucho. El hecho ocurrió en 2023 a las afueras de un banco en Argentina donde un joven de 26 años llamado Juan Cruz fue víctima de robo mientras cargaba todo el dinero retirado del banco en una mochila. Cuando los ladrones se la quitaron al momento de forcejear... ¿Sabes cuál es el problema? Que vos si ves dinero botado, si vos ves un dinero que a un ladrón se le cae, vos no puedes agarrarlo porque si después la policía descubre que tú agarraste ese dinero te consideran cómplice y te terminas comiendo una pena, ¿eh? O sea, no pena perpetua, no, no, no. Si no, yo qué sé, unos años, unas multas, literal, por cómplice. Hay que ver. La mochila se rompió y por ende todo el dinero cayó en el piso. Aún así, los ladrones retontos ni se percataron del agujero de la mochila y escaparon pensando de que ya habían concretado una nueva misión como en el GTA. Para la fortuna de la víctima, muchas personas se acercaron a ayudarle a recoger el dinero, aunque, como estamos en Latinoamérica, otras personas... Mira, 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 este de aquí que se va lleno con la bolsita ahí, ¿eh? Este de aquí se va lleno con un buen premio, ¿eh? Echaron el bug y se llevaron unos 70 mil pesos aproximadamente. Se delata... 60 mil pesos argentinos a... A casi 200. Casi 200. Eh, 200, ¿eh? 200. Ha sido 200. En Argentina mucho. En Argentina mucho. Dos hombres desafortunados no se dieron cuenta que uno de sus celulares habían marcado por accidente al 999, número de la policía británica. El hecho del 2018 ocurrió en la ciudad de Stockholm, tren de Reino Unido, y la policía pudo rastrear una llamada que al principio parecía una broma telefónica. En la llamada se podía escuchar a ambos hombres charlando y robando a personas randoms en las calles desoladas de la ciudad, teniendo el teléfono en llamada durante casi dos horas, hasta que los... Policías, luego de recibir denuncias minutos después de que se escuchara a los ladrones... Y única pregunta, ¿qué verga estaba haciendo el de la operadora de policía escuchando una conversación de unos güeyes por dos horas? Hasta que dijeron, che, te llevan los reportes de una denuncia de robo, ¿de qué tipo? Eh, de cuchillo, en esta calle, en esta calle, de esta manera, por estos tipos... Ah, qué raro, justamente llevo dos horas escuchando a un güey que marcó por equivocación de cómo están planeando, cómo robaban, cómo... Por las calles, en las mismas calles que acabas de decir tú. ¿Tú crees que haya conexión en esto? Porque, en serio, llevo dos horas aquí oyendo cómo... Cómo roban y hablan. Supervisor, ¿y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no me pagas lo suficiente para hacerlo? Asaltando gente, decidieron localizarlos mediante GPS y capturarlos horas después. Capturando así a dos personas de 49 y 42 años respectivamente, quienes tenían múltiples antecedentes criminales. Hay que ser menudo tonto como para no darte cuenta que tienes un celular en llamada durante más de dos horas. Te lo vuelvo a decir. ¿Qué me dices de la persona que estaba dos horas llevando o oyendo esta conversación, eh? Número uno. En esta ocasión, veremos cómo un dúo de asaltantes intentaron robar a un repartidor de comida, quien se encontraba estacionado con su motocicleta. Uno de los delincuentes, luego de intentar arrebatarle el celular al repartidor, decidió sacar su arma y el muy imbécil le disparó accidentalmente a su compañero. Este cayó al suelo, luego de que haya recibido un certero en la... ¿En qué parte de Latinoamérica es esto? Porque esto es como una mototaxi, eh. Cabeza. ¿Qué parte de Latinoamérica es esto? Es que su cómplice, en vez de ayudarlo, decide escapar, dejándolo a su suerte mientras el repartidor llamaba a la policía. Aquel hecho sucedió en una de las ciudades de Lima, Perú. Ah, Perú, vaya país condenado de mierda. Y aquel ladrón, que pereció por culpa de su cómplice, fue identificado como Roberto Arturo Bazzalarmeza, de 27 años. Hasta el día de hoy no se ha encontrado al segundo delincuente. Los veganos. Estos tipos de seguro ganarían el concurso de la máscara de Halloween, más curseada y extraña posible. Y es que en el estado de Virginia, Estados Unidos, otra cámara de seguridad captó a dos tipos los cuales iban a robar una cafetería, a tempranas horas del día. Aquellos tipos sí lograron cometer el delito, pero, fueron acrapados momentos después de que la policía los encontrara, siendo unos jóvenes de aproximadamente 20 y 22 años respectivamente. Imagina estar sentado en un lugar random, y que unos tipos con sandías en la cabeza te intenten robar, a pesar de que no vean absoluto. Te lo vuelvo a decir, parezco descorrallado, pero yo me pregunto, estas personas no fueron a la escuela, no estudiaron, ni siquiera lo más mínimo para saber cómo robar, digo, o sea, ¿qué tanto te cuesta comprarte una máscara de uno o dos dólares ahí, eh? Literalmente, las de screen te cuestan uno o dos dólares, no, ma... ¿Qué? Es que hay que ver, es que hay que ver, que cuando la gente es idiota, es idiota porque no estudie. Absolutamente nada. Sería una de las cosas más random, a la vez de injustas, ya que no jodan, como te van a robar esos tipos, pero en fin. Sí, pero yo no... La banda vegana fue llevada a prisión, y se lograron devolver casi todas las cosas robadas. La denuncia más absurda. Imagina ser un ladrón que denuncia ante la mismísima policía a tu compañero por el simple hecho de que no repartió el dinero robado con... ¡Ja, qué hijo de puta! ...como se debía. Así de... Me imagino la conversación, che, aquí me falta más dinero. El otro, ¿y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¡Ja! Ya lo quisiera ver. ¿Ah, sí? Pues ya verás. Ay, es que hay que ver, es que te lo vuelvo a decir. ...cículo fue la supuesta demanda que ha dado un asaltante en contra de su compañero. Todo ocurrió este 2023 en Choluteca, Honduras, y varios policías tuvieron que... Me imagino al güey que no le quiso pagar más, me imagino diciendo... Güey, ¿te das cuenta que vamos a ir a la cárcel, no? ¿Te das cuenta que literalmente cuando estás dentro de la cárcel... ...le voy a contar a todo el mundo que literalmente fuiste... ...fuiste un sapo y hue puta, por lo cual... ...los sapos no son bien recibidos en la cárcel. Por lo cual... ...¿cómo vas a terminar? Güey, una silla de ruedas con un ataúd. No solo te digo que tengas cuidado, ¿eh? No solo te digo eso, ten cuidado. ...que aguantar las risas, por lo que parecía ser un chiste. Aquel joven de 19 años fue detenido, obviamente, pero luego decidieron soltarlo por falta de pruebas. Aparte de que nadie puede creer como un delincuente puede llegar a ser tan baboso como para hacer este tipo de denuncia. Bueno, hasta ahora hemos visto casos de delincuentes bien babosos. El auto, caza recompensas. Mohamed Hassan se trató de un afgano, que presuntamente, estuvo involucrado en el atentado contra un grupo de oficiales estadounidenses hace algunos años, en el país de Afganistán. Es así como en el año del 2012, esta vez en una estación policial de los Estados Unidos, un hombre con un cartel en mano, se acercó a aquel apartamento, diciendo que aquel tipo se trataba del mismísimo Mohamed Hassan, y que reclamaría su propia captura. Los policías confundidos, no hicieron más que arrestarlo, a pesar de la tontería que acababa de hacer aquel hombre. Posterior a su captura, policías salieron a los medios a burlarse un poco de la situación, ya que aquel hombre fue muy idiota, al entregarse de esa manera. XD. Esa fue la reacción de todas las personas que se encontraban en una barbería, al percatarse de que el ladrón que iba a robar en aquel sitio, tenía en vez de un arma, una banana. Por lo menos hizo una funda, algo para cubrir la banana, ¿no? Digo yo, digo yo. La fruta, claro. Este hecho sucedió en Valledupar, Colombia, y en la cámara de... Es que se cría el superagente 86. Han visto esa película cuando el superagente 86 saca el zapato, un zapato, pero que es teléfono. Pues seguro se cría el güey y quería que literalmente tenía una pistola, pero hecha banana. Literal. Literal, pura era lo que pensaba. Literal, pura era lo que pensaba. Literal, supuestamente en el bolsillo, intentó robar tanto al dueño como a los clientes de esa barbería. Todo parecía un robo concretado, hasta que uno de los clientes se abalanza contra el ladrón, para así quitarle el arma, acción la cual las otras personas también harían. Luego de que le quitaran la supuesta arma, y se percataran de que era una banana, el ladrón aprovechó para huir, dejando todo lo robado, en la entrada de la barbería. Posteriormente a los hechos, se presentó una denuncia por parte de los dueños del lugar. ¿Cómo es que es tan imbécil el ladrón para darle la espalda a...? O sea, ¿cómo es tan imbécil para dar la espalda, eh? Desde esa barbería. Todo parecía un robo concretado. O sea, lo peor que puedes hacer es eso, ¿ves? Darle la espalda, mira a ver. Hasta que uno de los clientes se abalanza contra el ladrón, para así quitarle el arma, acción la cual. Y saber que en la encarte de los dueños del... Qué imbécil hay que ser, eh. Para darle la espalda. Ponete en medio y darle la espalda a lo que le estás robando, eh. Hay que ver. El pingüino desaparecido. De las historias más locas, que veremos a continuación. Y es que, en el año 2012, dos randoms se escabulleron de noche, en el parque temático de SeaWorld, en Australia. Como ambos tipos se encontraban re locos aquel día, decidieron hacer un completo desmadre en el parque acuático, en el que se metieron al estanque de delfines, tiraron un extintor al recinto de tiburones, y lo más raro, siendo la idea de uno de ellos, el robar un pingüino para llevarlo a su apartamento y dormir con él. La verdad, no sé qué clase de idea extraña debió de pasarle por la mente a uno de esos chicos. Creo que se... Creo que... Creo que yo sé... Yo sé lo que fue que pasó. Yo creo... Que fue que se vio, eh... 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 Jim... Carrie... Pingüinos. Yo creo que se vio esta película, Los pingüinos de papá. Yo creo que ladrón, se había visto esto de los pingüinos de papá, y quiso un pingüino por eso, eh. Literal. Quiso un pingüino por eso. Yo digo, eh. Digo. Como para querer dormir con un maldito pingüino, pero en fin. Digo. Luego de que la policía buscará por todos lados al pingüino desaparecido, oyeron reportes de varios transeúntes que lograron ver a los dos jóvenes cargando a un pingüino por las calles, como si nada, siendo así, como fueron capturados tanto, Rizou en Jou... Por a menos ponen una mochila, mamón. Unz de 21 años, Sikery Mills, de 20. Ambos fueron multados, y el pingüino afortunadamente, regresó sano y salvó a su recinto. Quedó atrapado en chimenea. En esta ocasión, Cody Caldwell, de 19 años, quiso escabullirse dentro de una casa, ingresando por la chimenea. Todo sucedió una tarde de noviembre del 2015, donde en un pueblo rural de los Estados Unidos, ocurriría un fatal accidente. Cody, luego de subir a una de las casas, pensó que era buena idea ingresar por la chimenea, pero, tuvo la mala suerte de que el dueño del hogar, estaba a punto de prender la chimenea, sin la mínima idea de que un ladrón intentaba ingresar a su casa. Lastimosamente, Cody quedó atrapado en la chimenea, y se quemó por algunos minutos. Es así, como al no querer llamar la atención, intentó salir de muchas maneras hasta... O sea, preferís quemarte a... Ay, vete a la verga. Ah, yo me imagino al dueño de la casa. Oye, Che, mi amor, ¿Pusiste algo en el horno? No, querido, ¿por qué? Es que... Estoy como que oliendo a carne quemada, eh. ¿A ti no te huele eso? ¿Qué será? De seguro es mi imaginación, eh. De seguro es mi imaginación. Hasta que no le quedó de otra que pedirle ayuda a su víctima. No, ya. A pesar de que lo lograron sacar de la chimenea, Cody pereció lastimosamente por intoxicación debido al fuego. Que vuelvo a decir. Que hizo robar cables de alto voltaje. Una persona... Te lo vuelvo a decir. Prefirió quemarse antes que pedir ayuda. Fíjate vos. Fíjate vos. 30 años, aún no identificada, pereció al intentar robar unos cables de alta tensión a pesar del alto peligro y las señales de... Güey, ¿por? ¿En qué... Güey, ¿en qué momento vos en tu cabecita, en la cabeza, en tu cabecita, esa cabecita que vos te dios para que pienses, no para que la tengas de adorno, que no es para que pienses, ¿en qué momento vos pensás o te llega la idea de decir... Che, quiero robarme esos cables de luz. Sé que es peligroso, pero quiero robarme esos cables de luz. O sea, ¿en qué momento vos llegás a pensar en eso? ¿En qué momento vos, de tu raciocinio, decís eso? Decís eso. ¿Para qué quieren los cables de luz? Mamita, que esas cables no tienen electricidad. Esos cables lo que hacen es que la corriente transcurra, que fluya de un punto a otro. Pero eso no contiene corriente en sí. Que vos conectas a la televisión con... No, así no es. Que no es un generador automático. No. No. Ay, pero qué imbécil. Advertencia que habían alrededor. El hecho ocurrió... ¿Qué, cómo empezó a robar? Quiso robar cables de alto. Intentar robar... Me estás jodiendo que trató de robarlo con... Me estás jodiendo con que trató de robarlo con un cuchillo. Me estás jod... Ay, 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 no. Ay, no. Ay, no. Unos cables de... Se desconoce el frío el abril del año 2023 en la ciudad del ámbar en Paraguay. En abril. El hecho ocurrió el abril del año 2023. El año 2023 en la ciudad del ámbar en Paraguay. Y se desconoce el verdadero motivo por el cual aquel hombre tuvo la brillante idea de intentar cortar el cableado de un poste. De por sí son rumores, ya que ninguna persona se encontraba despierta a las 3 de la mañana, como para decir al 100% de que se trataba de un ladrón o de un tipo que intentaba arreglar el cableado, cosa que sería muy extraño debido a la hora. La cosa es... ¿Eso? O trataba de hacer un puente para robar electricidad. Una de las dos. Que aquel hombre fue encontrado por policías de la zona y fue llevado a la morgue horas más tarde. Ladrón cae. En el año del 2023, en Santa Anita, Perú, ocurriría un caso bastante trágico. Y todo debido a que, un hombre de 50 años, se rehusaba a darle la mano a un policía, luego de que éste intentara escapar por la azotea de un colegio, al cual se había metido a robar. Al parecer, según informes del colegio, aquel hombre, trató de ingresar con otros dos cómplices al colegio, aunque, estos dos abandonaron al hombre, una vez vieron a la policía llegando al lugar. Un video grabado por uno de los oficiales de policía, muestra como el hombre de 50 años, lucha por querer escapar, rehusándose a querer agarrar la mano de uno de los oficiales, ya que era o su vida, o la cárcel. Lastimosamente, el hombre... Bueno. Bueno, te lo vuelvo a decir. Bueno, él supo lo que hacía, ¿no? No eligió su destino, sino que un ladrillo, el cual se encontraba pisando, se rompió y aquel hombre cayó a ocho pisos hasta una casa vecina. En aquel video se pudo ver la desesperación de los oficiales al presenciar como no pudieron salvar a aquel hombre. Si aquel tipo hubiese agarrado la mano de aquel oficial, al menos no hubiese tenido un destino tan trágico. Paso en falso. Yo lo vuelvo a decir, es que es como el huevón que se quemó. Es como, güey, ¿en serio preferís morir a que, yo qué sé, pasar uno o dos años, máximo diez años, por intento de robo en la cárcel? O sea, ¿vos preferís morir a que pasar en la cárcel? Ahí la hay que ver. Es que hay que ver. Hay que ver. Un grave accidente ocurrió en la ciudad de Campeche, México. Son pendejos, son pendejos. Horas después de que el ladrón fuera encontrado, podía verse como éste quedó incrustado en medio de las rejas de una casa, mientras pedía ayuda desesperadamente. Al parecer, aquel hombre había intentado trepar por las paredes de la casa con intenciones claras de robar, pero terminaría dando un paso en falso y caería en las rejas. Desafortunadamente, aquel hombre pereció por desangramiento, luego de que los paramédicos intentarán sacarlo de la zona. Moraleja de la semana. Número uno, no seas pelotudo. Y número dos, no robes. Y más aún, si tú planes simplemente hacer el ridículo. Pendejos. Hermano, yo no soy ladrón ni nada por el estilo, no necesito serlo. Pero, si van a ser ladrón por a menos, vayan a la escuela. Ya con esto queda más que claro que por a menos hasta para ser ladrón hay que estudiar. Hay que tener a su sin. Por amor a Dios, vayan a la escuela. No les cuesta nada. Hay escuelas públicas que solo te piden que vos pagues tus propios materiales y ya está. O sea, no les cuesta nada, mamones. No les cuesta nada. No les cuesta nada. O por al menos piensen dos momentos antes. Yo qué sé, si tú piensas que ponerte una caja en la cabeza para robar a alguien es buena idea. Primero, ponértelo a pe... Piénsalo dos o tres veces antes de hacerlo, ¿eh? Lo mismo si te pones una sandía. Piénsalo dos o tres veces antes de hacerlo. Piénsalo si literalmente... Si literalmente es buena idea... Che, es buena idea que me ponga una sandía en la cabeza para robar. Ya me he pensado un momento. ¿Sabes qué? Creo que no me voy a hacer el ridículo. Mejor, primerito, por al menos voy a comprarme una máscara o algo así antes que ponerme una sandía en la cabeza. Sí, sí, sí. Creo que será lo mejor. O sea, un poquito de... El pensamiento nunca viene mal, ¿eh? Que no se te va a quemar. Diosito te dio la cabeza para que pienses, no solo para que la tengas adornada, ¿eh? No solo para que te metas una verga en la boca o te comas una concha. Pero bueno. Estudien y piensen antes de robar, por lo menos para no quedar como estos huevones, ¿eh? Piensen. ¡Gracias!